shalom en la página yu tet amud bet empezamos tres líneas antes en la página anterior en la palabra man seguimos viendo con respecto a lo que vimos en la mishnah que también según bechamay se pueden poner las aceitunas y las uvas después de que ya empezaron a ser molidas se pueden poner bajo la cora y bajo el iguleyadat las cosas pesadas que hacen que siga saliendo el líquido de ellos y pregunta a la cámara mantana dejolmide de ati mimele shapir dami pregunta a la cámara aunque vimos en la mishnah que se ha escrito bechamay dicen así así resulta que no siempre cuando se ha escrito bechamay todo el mundo acepta que esa es la opinión de bechamay entonces aquí hay pregunta a la cámara como quién es la opinión que así opina bechamay que si él se puede poner las aceitunas y las uvas bajo cosas pesadas que salga el líquido en shabbat y dice la cámara dice la cámara que es según rabí ishmael de tenán que se ha escrito en otra mishnah el ajo y las uvas que no se han terminado de preparar de madurar también trigo que todavía no está completamente no creció todavía su tamaño máximo que ya los molió antes de shabbat o se empezó a desmenuzar antes de shabbat y ahora él quiere ponerlos también bajo algo pesado para que siga saliendo el líquido de ellos durante el shabbat rabí ishmael omer y gumor mishetachach puede ponerlos en un lugar bajo algo pesado y que siga saliendo el extracto durante el shabbat y así explica rashi todos dicen que y gumor mishetachach quiere decir que también puede usar ese líquido que sí puede tomar o usar el líquido durante el shabbat y eso demuestra que ponerlo bajo algo pesado no es una prohibición de oraita porque si fuera una prohibición de oraita también hubieran prohibido usar el líquido que sale de ellos durante el shabbat así dice todos los otras y sólo habla de la parte de ponerlos bajo algo pesado antes de shabbat y que se termine de salir el extracto durante el shabbat y esa es la opinión de rabí ishmael que es permitido de rabí akiva omer lo y gumor mientras que según rabí akiva es prohibido ponerlo bajo algo pesado que siga saliendo el líquido durante el shabbat y según como explicamos todos es prohibido usar lo que sale de esos líquidos y eso nos demuestra que ponerlo bajo algo pesado sería una prohibición de oraita si lo hace en shabbat de todos modos vimos que la opinión es según la opinión que dijimos en la mishnah betshamai dicen es según rabí ishmael eso dice rabí osi ve rabí chanina ve rabí el azar amar rabí el azar ben pedat que era emora él dice amar rabí el azari él dice que eso la mishnah la opinión de betshamai es según rabí el azar ben shammu el tana entonces rabí el azar el emora más generaciones más después dijo que la mishnah es según la opinión de rabí el azar ben shammu el tana que se ha escrito en la mishnah halot dvash she rizkan una colmena que adentro de ella hay como cajones de cera que en ellos está la miel y él antes de shabbat las desmenuzó rizkan antes de shabbat y ahora durante el shabbat sale la miel afuera entonces halot dvash she rizkan be erev shabbat ve yatzume atzman y sale la miel durante el shabbat así según tanakam es prohibido usar, comer de esa miel por lo tanto vemos que que si es prohibido el extracto quiere decir que hacerlo con las manos quiere decir sacar el extracto con las manos es una previsión de oraita eso es según tanakam ve rabí el azar metir mientras que rabí el azar permite usar la miel eso demuestra que también si llega a sacarlo con las manos de aquellos cajones de cera no es una previsión de oraita y según rabí el azar es la opinión de rabí chamay en la mishnah pregunta la iguana ve rabí yossi ve rabí chanina maitay me lo amar que rabí el azar porque rabí yossi ve rabí el azar dijo que según rabí ishmael la mishnah y no según rabí el azar amar lecha atam u de mikara ochel u le basof ochel acha mikara ochel ve hasta mashke dice rabí yossi ve rabí chanina el caso de la mishnah es más grave hay más problemas de halacha que el caso de rabí el azar en el caso de rabí el azar estamos hablando de la miel que la miel cuando está en los cajones es considerado ojel y también cuando sale es considerado ojel y da lo mismo si lo consideramos líquido antes y después líquido el punto es que no hay ningún cambio entre cuando él está adentro del cajón y cuando sale no hay un cambio y en ese caso no se parece a la labor a la melaja que es prohibida cuando uno saca un líquido de algo que es meleje dash en el caso de meleje dash uno saca el trigo de la pelusa lo hace que se separen uno de los otros y en ese caso hay comida con algo que se va a botar entonces uno saca la comida de basura entonces hay una diferencia entre lo que salió y lo que está donde estaba antes mientras que entonces a eso se parece cuando uno saca líquidos de una uva antes era uva era comida y ahora es líquido entonces hay un cambio en eso se parece a meleje dash mientras que en el caso de miel era comida antes y comida después o líquido antes y líquido después de lo mismo entonces no es considerado que hay un cambio por lo tanto es diferente a meleje dash y no es una previsión de orácter entonces dice rabia sivergenia nosotros aprendimos de acá que rabia el azar permite en el caso de miel pero en el caso de nosotros de la mishnah que estamos hablando de sacar el líquido de las uvas y de las aceitunas entonces es más jamur es más estricto es más difícil para permitirlo y en ese caso no sabemos que rabia el azar permitiría entonces no podemos decir que ve chamay opinan según rabia el azar dice la semana ve rabia el azar que dice rabia el azar el emorá que dijo que si la mishnah es como rabia el azar como él lo contesta lo que acaba de decir rabia sivergenia dice la gemara dice lo que tú opinas que rabia el azar permitiría hacer el caso de miel no es verdad él dijo claramente vamos a ver en una brita que también en el caso de uvas y aceitunas es la misma alajá deá que atá rabo shay amina herdea atá veay ti matnita beyade rabia yoshay atrachó una brita deón deel vino que está escrito en ella zaitín vean novim serizkan me arreb shabbat uvas y aceitunas que la de menuzor la de molió antes de shabbat ve y y entonces sale likio de ellos durante el shabbat sin que la nada más asurín es prohibido según tanakam es prohibido tomar usar ese líquido rabia lazar rabia shamón matir y rabia shamón permiten usar ese líquido entonces vemos que rabia lazar permite después de que ya fue menuzado antes de shabbat se puede usar lo que sale por sí mismo eso nos demuestra que también si él viene con y lo saca el líquido también sería una persona solamente de rabanán y podemos decir que la rabia lazar dice la gemara dijo que no puede ser rabia lazar dice la gemara cuando es una mishnah todo el mundo conocía las mishnah pero habría que no habían escuchado entonces rabia no había escuchado esta braita por lo tanto él no sabía que según rabia lazar también en el caso de uvas y aceitunas es la misma halaja sige la gemara y pregunta ve rabia lazar ma t lo emar ker rabia yosif bar chanina porque rabia lazar el emora el mismo no explicó la la también como rabia yishmael como sabía rabia yosif bar chanina rezultat que para sacar de todo del todo el liquido de las uvas y las aceitunas hay tres pasos el primer paso es risuk que lo desmenuzan lo molen y entonces eso se hace en las uvas a través de pisarlas y en las aceitunas se ponen entre piedras moladoras y con eso se desmenuzan y después hay otro paso que es llamado dija que es en hebreo que se vuelven pedacitos aún más más y más pequeños y después hay un paso tercero que es que se aplastan por completo las uvas y las aceitunas y así sale el extracto de ellos por completo y dice rabia que lo que está escrito en la mishnah que vimos habla del tercer paso cuando ya se hizo risuk y dija y falta solamente en eso la mahloket si falta solo shikah y la persona si lo puede poner antes del shabbat que se forme se haga la shikah durante el shabbat o no y según todos si puede en ese caso usar el líquido o no eso es cuando falta solo la tercera etapa pero cuando falta también la segunda etapa la parte de la dija de la ktita en ese caso dice rabia ojalán rizuk solo empezó a molerlos antes de shabbat pero no hizo todavía dija ahora también dija y shikah que es los últimos dos pasos se hacen de la misma forma se hacen poniéndolos debajo del palo pesado debajo del iguleadad de la piedra pesada pero de todos más puede ser que la persona empezó a hacer una etapa y no ha llegado la tercera o no empezó ni siquiera la segunda entonces la mishnah de rabí ishmael está hablando en el caso que se hizo ya la segunda etapa según rabí yohanan mientras que la mishnah está hablando que se hizo solo la primera por eso dice rabí lazar como así explicó rabí yohanan no puede explicar que la mishnah es según rabí ishmael y cuenta la gemara que rabí ishmael dice la ishmael y aquí hay una mishnah entre el rishonin como explicar esta parte de la gemara el baal hamaor explica que rabí bar janina no tiene una mishnah con rabí yohanan que él no acepta lo que rabí yohanan explicó en la mishnah de rabí ishmael y rabí akiva y él dice no rabí ishmael que permitió en la mishnah habla también cuando falta el paso dos y tres por lo tanto la mishnah podemos explicarla como rabí ishmael el rambán el amil hamot dice diferente dice que rabí yohanan acepta con lo que dijo rabí yohanan pero él dice todo lo que dijo rabí yohanan que la majloket de rabí ishmael y rabí akiva después de que ya se hizo el segundo paso es porque la estaba hablando en este caso de shum boster y me lo del ajo y las uvas y trigo que no están maduros completamente en este caso como no hay muchos líquidos para sacar de ellos entonces si no se hizo el segundo paso entonces es también rabí ishmael opina que es prohibido hacerlo en shabbat pero en el caso de aceitunas y de uvas que tienen mucho líquido en ellos en el momento que ya se hizo el primer paso es suficiente para que el líquido principal salga por sí mismo y por lo tanto el segundo paso no es tan importante y en ese caso rabí ishmael también opina que es permitido por eso la mishnah puede ser también según rabí ishmael y eso fue lo que rabí barhanina dijo para la conclusión que así es la mishnah según rabí ishmael y pasa la gemara de mi ñan le ñan a un ñan un poquito diferente y dice la gemara shemen shel badadín es decir el lugar donde se hace el aceite se saca el aceite de la de la oliva de la aceituna es beit abad se llama beit abad los badadín son los que trabajan en el beit abad y dice hay aceite que queda en los córners del lugar donde se prepara el aceite y ese aceite por lo común se les da como parte de la recompensa a los badadín los que trabajan allá como parte del pago por el trabajo de ellos se les deja ese aceite entonces ese aceite por un lado es de ellos entonces no se usa tanto y ahora vamos a ver en la gemara es o no es y también dice la las esterillas que se ponen sobre las aceitunas para cuidarlas también por un lado las aceitunas están en un proceso que no se usan en shabbat por otro lado las esterillas por sí mismas si se pueden usar en shabbat entonces dice la gemara según rab él opina vamos a ver más tarde en la gemara como rabiuda que es más estricto en la salajot de muktze más cosas para él se vuelven muktze entonces también este aceite y estas esterillas se vuelven muktze y así opina rabi mientras que shabbat opina como rabi shimon vamos a ver más tarde que el menos estricto en muktze hay un concepto en la gemara leitle muktze que él no opina que hay muktze quiere decir es más difícil para rabi shimon que algo se vuelva muktze tiene que ser más sabiendas que la persona decide no esterillas según shimon no son muktze se permite moverlas en shabbat y dice otra cosa más y también esterillas de parejas que se ponen sobre mercancía en los barcos y son hechos de parejas para que sea como una carpa que está encima de la mercancía pero la mercancía es muktze porque obviamente no se usa en shabbat con las esterillas que cubren la mercancía y pasa y trae un tercer caso parecido que está hablando ahora de yomtov en yomtov los animales se les puede hacer shita y comerlos durante el yomtov pero hay animales que la persona los destina para cosas que no de comerlas sino por ejemplo una cabra que la persona está acostumbrado a usarla para tener leche de ella entonces por lo común él no le hace shita y también hay la pregunta si él ahora si quiere en yomtov hacer shita si se vuelve muktze o no dice la gmana es una cabra una cabra que está destinada para hacer leche la oveja que está destinada para tener lana de ella la gallina que está destinada a dar huevos los toros que están destinados para arrar la tierra dátiles que están destinados para venderlos entonces rab en todas estas cosas opina que son muktze entonces la persona no puede usarlas en yomtov o en shabbat y dice la gemara en todo esto en todas estas machlocot entre rabbi shmuel dependen si ellos opinan como rabbi yuda como rabbi yuda con respecto a muktze o como rabbi shimon cuenta la gemara había aquel alumno que él dijo en jarta es un lugar de argiz es el que lo construyó a ese lugar y él en ese lugar dijo que la halha es como rabbi shimon y cuenta la gemara shantai rabbi nona rabbi nona lo puso en un niduy a ese alumno por decir que la es como gemara porque le hizo un niduy a ese alumno si nosotros pensamos que la halha es como rabbi shimon dice la gemara la halha en general es aceptada como rabbi shimon pero jarta de argiz es uno de los lugares donde rab que él opina como rabbi era el rabino de ese lugar y en el lugar del rab no puedes opinar diferente es ahí la halha es como el rab del lugar como en este caso como rab por lo tanto lo que hizo está mal que dijo que el halha dijo con respecto a algo hacer como rabbi shimon otra cosa de la gemara que si había un incendio una casa está incendiando durante shabbat se puede salvar de ella unas cosas determinadas y un alumno sacaba en un instrumento sea lo grande como sea todo lo que él puede meter en él y con eso salvaba todo lo que puede todo lo que es posible y no más es prohibido más que eso mientras que el otro alumno sacaba en muchos instrumentos pequeños pero también todos esos instrumentos pequeños tiene que meterlos en un instrumento grande y eso saca de la casa y eso es lo que es permitido sacar entonces hay machloques entre ellos si hay que usar solo el instrumento grande o se puede meter en instrumentos pequeños y los pequeños meterlos en un instrumento grande y así sacar y dice la ¿por qué un alumno hacía así el otro porque cada uno opinaba uno como rab y el otro como rab una que la machloquet entre ellos está en la página más adelante en la 120 A y hasta aquí muchas gracias y hasta aquí ¡Gracias!